Soy un soldado de la paz en las guerras del odio Soy un soldado de mierda donde manda la banalidad Frágiles cabezas alejadas de la realidad Piensan como ahorita Telecinco y no es casualidad Nadie ve ni un poco más allá de su puta ciudad Tu polla lo primero, tu cártera después Tu cara de poniato y vivir del interés Es mejor ser un payaso de la tele que el estrés De tener que buscar curro y cobrar poco a fin de mes Dime con quién andas, te diré cómo lo ves La balanza un día se te puede hundir bajo los pies Si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés No lo ves, lo que te hace verlo del revés Sin crecer y no perder y mantener unos valores Y atacados por miles de odios y miles de amores Esperar que de sonrisas acabemos con dolores Y este puto mundo de petróleo pinta de colores Soy un soldado de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma, tantos agobios Mañana será otro episodio Soy un soldado de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma, tantos agobios Mañana será otro episodio Y aquí en la ciudad jodida donde nada se respeta ya Miles de cretinos destruidos con su suciedad Con un puto ego que deformará la sociedad Drogas y telepasura ciegan vuestra realidad Y si lo primero, con su cartera después Su cara deformada, ir del interés Y currar de la mentira y el engaño Eso no es el camino para encontrar la felicidad que crees Si piensas con los valores que te imparte el corte inglés La aparicia del puto judío que es la NBC La arrogancia de las zorras que en esa basura Solo esperate diez años más que ya te lo avise Dime quién te eruca HD y cómo lo ves El sistema puede hacer que todo veas del revés Si no sabes poner filtros a la información que es lo que ves Solo pa' que no reaccionéis Sin crecer ni no perder y mantener los valores Ya sacados por miles de odios y miles de amores Esperar que de sonrisas acabemos con dolores Este puto mundo de petróleo pinta de colores Soy un soldado de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma tantos agobios Mañana será otro episodio Soy un soldado de la paz en las guerras del odio Amor lo único, obvio Para pensar con claridad, calma tantos agobios Mañana será otro episodio Yo, y yo, y yo Kenney no hagan no say Gay party on call Quién賽 igual ya te a mi Yo, yo Yo, y yo Guests mi legend Deladio cobra Excuse, Divya Evierno ¡Suscríbete!